Yo se los llevé allá cuando cumplió la Sonora, se los llevé para que, porque ellos no tenían nada como listo, ¿no? ¿Pero quiénes son ellas? La Corporación Sondana Matancero en Medellín, fuimos con José y entonces yo les llevé este libro, yo recopilé todo lo de la Sonora que yo tenía, mira. Ok, 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 mira, 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 sí, y aquí está todo lo que, lo de ahí, primer encuentro Matancero, Nelson Pinedo, Helior Obvio, Espacio Asociado José Portales. Entonces también sistematizar, o sea, como sistematizar todo el historial de la Corporación Sondana. Sí, una cuestión muy linda, era Sonora Matancera, revista musical cubana, con Celio González, Bienvenido Granda, el imperecedero, repertorio de la Sonora Matancera, los 100 años de Bienvenido Granda. Mira, todo lo que hay, Luis Carlos Meyes Centenario en Medellín, Boletín Matancero, Invitado Internacional, José Ramos, Cuentro Internacional, Luis Fernando Rovira Martínez. Esta fue la primera vez que yo fui allá, y eso fue en el 92, mira, ahí está, creo que está, no, 96, en el 96, y mira, todo lo que recopilé, de todo lo de la Sonora, y ellos quedaron, uy, qué vaina tan buena, que ellos ni siquiera lo tenían. Y yo hice esta cuestión sobre Nelson Pinedo, de ahí saqué algo también de lo que ya te mostré, pero todo esto es exclusivo de la Sonora, mira, y voy poniendo los libros que se hicieron. Entonces ustedes son matancerómanos. Sí, sí, mira, pues, mira, otro libro, esto es Ramírez Bedoya, ya te voy mostrando, otro libro, aquí lo metí, Celia Cruz, Reina Rumba, Humberto Valverde, sí. Bueno, muy bien, todo eso, pues yo, hombre, yo los felicito a ustedes y... Sonora Matancera, en memoria de Humberto Valverde. No todo el mundo hace una locura esta. Para mostrarte dónde está el de José, vengo a decirle adiós a los muchachos. Quería mostrarte el de, el de, ahí sí sale el de José, que debe estar por aquí. ¿Cuál? El tú de la Sonora. Ya lo pasaste. ¿Verdad? Sí. Ay, hijo de madre, estoy más jodido que tú. Lo pasaste antes de... El del de... Ah, bueno. El de... Sí, bueno. Mira, este es uno de los últimos. Aquí lo importante era como resaltar, pues... Sí, sí, aquí está el amigo, el tipo que también me quiere mucho, una vez tú me lo pusiste a hablar allá en... Sí, en la Santo Tomás, sí. Y él habló por teléfono, y yo, no, hombre, cómo no me voy a acordar y tal, dijo el tipo... Sí. No, ya, ya, ya. Hombre, entonces ustedes son melómanos de varios géneros del todo. Sí, muy bien, bueno. Maestro José, cuéntenos, por favor, ¿qué dispositivos tiene usted aquí para reproducir sus discos? Bueno, tenemos estos aparatos, un tocadisco que sirve para 78 revoluciones. Sí. Que es este. Ajá. Ok. Ah, muy bien. Para 78, entonces. Sí, porque... Pero esto lo adquirió últimamente, ¿no? Sí, pero esto lo están... Varias firmas o varias industrias electrónicas han estado produciendo y se encuentran, pues, de venta en muchos almacenes de discos. Sí, sí, para resumir, tiene casetera, sí, de casete, de análogo, tiene para long plays. Para long play, para CD. CD, bueno, entonces usted tiene aquí, usted no se vara, pues, por la reproducción de los discos. Sí, y allá, por ejemplo, este fue el último aparato que compré, se tiene, pues, para MP3. Ah, sí, 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 tiene todos los formatos. Sí, sí, bueno, muy bien. Entonces, usted aquí tiene todos los formatos, este está en MP3. Sí. Sobre todo, usted escucha música de la vieja guardia, ¿no? Que ya casi no se escucha. Sí, como no, me deleito. Ustedes están dentro de toda una agrupación, el trío Matamoros. Sí, claro. En todo esto. Sí, son versiones originales, casi que... Entonces, todo esto es original, por allá de los años 34. Bueno, entonces, ya usted nos mostró todo. ¿Este era usted? ¿Este ya lo vimos? No, creo que no. ¿Este era? No, este no lo hemos visto. Cuando tenía 15 años era mi primer puesto, mi primer trabajo en Dastayo Barranquilla. Sí. Que esta cuando la emisora cumplió 20 años, esta, aquí estoy yo. Sí. Aquí... Este era un periodista, ¿no? Sí, Gustavo Castillo. Que fue también compositor. Sí, como no. Bueno, estos son fotos familiares. Estos son nietos de... Oye, pero lo hacemos así. Todo música. Eso es cómodo. Bueno, maestro, usted tiene su álbum aquí. Aquí vemos a Maestro Lucho Bermúdez, Matilde Díaz. Esto fue pronto en Medellín, tal vez, ¿no? Sí, sí. Sí. Aquí vemos a Marco Aurelio Álvarez, periodista que vive aquí en Bogotá. Juanjo Esquivel. Ah, sí, sí, claro. Entonces usted ha entrevistado a muchos personajes, ¿no? Claro. Esto es en el jardín... México. La Rotonda, que es especial únicamente, no para cualquier músico, sino para Jorge Negrete, ¿no? Sí. Elvira Quintana. Sí. Aquí está, por ejemplo, Agustín Lara. Ajá. Juventino Rosas, el del autor de Sobre las Olas. Sí, entonces ustedes van a México y muy pocas personas hacen esto. Es que hasta los mexicanos no conocen eso. Sí, así es, sí, sí. Eva Garza. Ah, Eva Garza, tremenda cantante. Este es Agustín Lara, ¿verdad? Sí. La tumba de Agustín Lara. Bueno, amigos, acá pueden ver el álbum fotográfico de muchas memorias de los hermanos Portacio por giras en México, bueno, en diversos países. Y, bueno, ustedes han ido en plan también de, bueno, como de turismo, pero también de investigación musical. Cada vez, así vaya yo, por ejemplo, digamos, a la China, busco la parte musical. Claro, claro. Este, por ejemplo, protagonizó una película que se llama Danzones, ¿no? Lo vimos allá, mientras que estamos con él. Sí. Enseñando. En la tumba de Bienvenido Granda. Ah, eso es en México, ¿verdad? Sí. Este es el hijo de Alfonso Esparza Oteo, el hijo del autor de Un Viejo Amor. Ah. ¿A quién vemos aquí, maestro? Aquí vemos, el único que me acuerdo es este y eso porque él me dijo... ¿Cuancho Esquivel? Cuancho Esquivel, sí. ¿Esos serían los trovadores de Baru? De Baru, sí, como no. ¿Esa fue una agrupación que... Sí, no eran sino cinco, no eran sino cinco, pero eso era toda una orquesta, sí, como no. Aquí están, pues, Nami, el hermano de Nami, yo, Ernesto Macaulán, papá, y Jalbun. ¿Usted sale dónde aquí, maestro? ¿Cuál es usted acá? Yo. ¿En serio? ¿En serio? No, lo reconocí ahí. Uy, reconocible. Aquí es Ronnie, la televisión allá de Hong Kong. Sí, bueno, todo eso. Este es el maestro Juan Vicente Torrealba. Ah, usted fue muy... Ustedes fueron cercanos a él. Claro, sí. Lo visitaron mucho. Aquí está Ariadne. Sí, Ariadne Trujillo. Congreso Nacional de Música con Yamira Rodríguez, que es cubana. Sí, una pianista tremenda. Elio Orobio Música. Él vive o ya falleció. Sí, ha falleció. Sí. ¿Ustedes conoces a Acuña? Sí, Acuña, Santa Marta, de la Sonora. Sí. Sonora. La Fruco. Sí. La Esposa. Mercado. Bueno, pero ustedes mantienen las memorias, que eso es importante. Ya casi nadie tiene recopilado todo esto, todo este material. Pues, ¿qué queda para la historia? Algún día, quién sabe si esto pare... Ongita Fuentes. Sí. En un museo. René Cabel. Ah, ese era René Cabel. Sí. Vivió aquí en Bogotá. Fue empresario en el Hotel de Quintana. Los tolimenses Felipe, la hija. La hija, sí, sí. Patricia Hércole. Eh, me resté un macabula en Soho. Ah, que ya falleció, periodista. Sí. El edificio de la Ópera de París. Entonces, ustedes han recorrido el mundo y... Siempre en plan también de turismo y de música. No, es que yo... Yo estoy en donde estoy. He conocido instrumentos que nunca había pasado en mi vida. Instrumentos basados, por ejemplo, en el violín. Instrumentos basados en el piano. Desconocidos, ¿no? Sí. La puerta... ¿De qué? ¿Berlín? Sí, de Berlín, sí. Beethoven. ¿Cómo que? Viena. En Bonn. En Bonn, sí. Mi abuelo, que no lo conocí. Papá de mi papá. Sí. Ah, ok. Un tío de mi papá. Ah, bien. Sí. Tremenda, pero tremenda. La voz de la patria. ¿Ese era usted, sí? También, sí, sí. Ah, carajo. Esto es todo Radio Barranquilla. Sí, todo esto ya es fotos de Lucho Bermúdez y la orquesta de Lucho Bermúdez. Excelente. Y esas fotos, sí son... Sí. Otras fotos. Profesionales, sí. Eso sí. ¿Cómo consiguió eso? Me lo dieron ellos. Sí. Tremenda foto que tiene usted aquí original. Ramón Ropahín. Ah, este Ropahín. Sí, el hermano de Matilde Díaz. ¿Él vive o ya murió? Ya murió, sí. ¿Ya murió? Sí, yo sí creo. Y este es... El hermano de Matilde Díaz. Matilde, que tocaba la... No creo, Dios. Él de pronto vive. Sí, está con Dios. Rogelio Martínez. Ah, sí. El que creó, el disco Cico, que le grabó a la Sonora Matancera. Sí. Maestro José, ¿a quién vemos aquí? Juancho Esquivel. Todos los ocho somos Juancho Esquivel. Juancho Esquivel, clarinetista, que grabó también con Guillermo Buitrago. Claro, claro. Hizo varios arreglos. Mompocino. La víspera de Año Nuevo. Eso. ¿A quién vemos aquí? Aquí vemos al Negrito Barrios. Él era... Con una guitarra remendada con esparadrapo. No tenía trabajo y se subía a los buses a cantar. Él fue el compositor, ¿no? Sí. Campante más que todo. Y él precisamente es el autor de Hay que Dolor. O sea, fue el Campo Miranda. Sí. Gran compositor que aún vive. Sí. Efraín Orozco. Ah, sí. El compositor del Mochilón. Sí. Buitraguito. Sí. No es Guillermo Buitrago, sino Buitraguito. O sea, Julio César San Juan. Sí. Ah, Lucho Bermúdez. Tocaba guitarra, ¿no? Sí. Rafael Mejía no fue. Rafael Mejía. Sí. Todo esto es Rafael Mejía. Todo. Tremendo compositor. Cosme Leal. Ah, Cosme Leal. Cantante de la orquesta de Calibe. Aquí en la casa. Ajá. Matilde Díaz. Sí. Bueno. David Parales, el artista. Ajá, sí. Eh, Tito Gómez. Cuba. Hotel del Caribe, Emisora Fuentes. La mamá de... O sea, que de ese hotel salió el nombre de la orquesta del Caribe. Sí. Mamá de Pedro Nay. Matilde Díaz. Sí, disfrazado Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez. Es que... Bobby Ruiz. Ah, Bobby Ruiz. Sí. Los integrantes de la orquesta del Caribe. Ah, son esos. Sí. Ah, tremendo. Bueno, esto sí vale la pena, amigos. Porque estos son joyas de nuestra música colombiana. Miren esto. Orquesta del Caribe. Esto casi nunca nadie había visto eso. Esto fue en Cartagena, tuvo que ser. Cartagena, sí, sí. O de pronto tal vez cuando vinieron a Bogotá. No, no, la orquesta del Caribe. Vinieron en el 44. 44, sí. Bueno. En este edificio, en este caserón, se alojó la orquesta del Caribe cuando llegaron. Ah, fue ahí. Ahí se conoció con... El médico. Con el médico, que fue el que... Plinio Guzmán. Ah, lo que hoy es ahí, y darte, es una cosa... Exactamente. Ahí se alojó la orquesta. Sí, sí. Pleno corazón de la Plaza de Bolívar. Este será muy bonito. Jaime Llanar González. Sí. El hijo de Lucho Bermúdez. Ah, ese es el hijo. Sí, claro. Jorge Villamil. Sí. Santander Díaz. Oh, claro. Escalona. Fajardo. Sí. El trío de los diseños. Ah, sí, sí. La hija de Lucho Bermúdez. Sí, Patricia. Y Patricia. Este es... Cuellar, Antonio Cuellar. Ah, Antonio Cuellar, el coleccionista de discos. Tal vez este pueda haber sido el que más tuvo discos en... Claro. Él, ¿verdad? Esta foto es significativa. ¿Por qué Rosny está así? Resulta que ese día íbamos a visitar a... Estaba Rosny aquí. Vamos a visitar a Cuellar. Y entonces Cuellar, hacía 15 días, había salido de un infarto. ¿No? Entonces ya había salido. Fuimos, ¿no? Y entonces le decía, no, yo no tengo... Aquí es cuestión de corazón, ¿no? Corazón hay que cambiarlo. Yo no... Ya no tengo esperanza y tal. Entonces Ronnie le dice ahí, no, Cuellar, tú... Lo que pasa es que tú entendiste mal, ¿no? Decía, por ejemplo, que el corazón ya no daba pasos. No, tú puedes dar todavía pasos. Bueno, buena anécdota. Yo lo conocí. Él tuvo un sitio ahí en la Universidad Javeriana. Arriba, abajo de una taberna que se llamaba El Pulpo. Yo tocaba ahí en los años 80. Y él tenía un sitio arriba como de tangos. Agosto 7 de 1995. Él murió el 8 de agosto de 1996. A las 5 de la mañana me llamó como que este sobrino. Bueno, este señor dejó un legado de discos como nadie en Colombia. Esta foto la utilizó Gloria Millán. Ah, sí, muy bien. Alfredo Gutiérrez. Sí, que está cumpliendo hoy los años, 81 años. Sí, muy bien. Sí, muy bien.